Buenas noches. 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 y los mercados transfronterizos para una mejor cohesión social y un sistema alimentario sostenible. Asimismo, trabajamos juntos para dar una respuesta a los grandes retos como son la aplicación de las actividades en las zonas de conflictos y la continuidad de las intervenciones que ocurren entre las fronteras de los países. Entonces, proseguir las actividades sobre terreno es ya una prioridad para nosotros. Se organizará de aquí a algunas semanas una primera supervisión y hay otras tareas en curso que tienen que ver con la movilización de nueva financiación y la integración de recursos del Fondo Verde para el Clima por un valor de 80 millones de dólares. Nuestro objetivo es garantizar fondos suficientes que estén a la altura de los desafíos. No caben dudas de la pertinencia de este programa, pero su éxito va a depender de nuestra colaboración. Les deseo agradecer a todos los asociados el trabajo realizado juntos hasta ahora. Este programa es rico en oportunidades y desafíos y esperamos con impaciencia sus reflexiones e ideas preciosas. Señoras y señores, les deseo un buen debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les vamos a invitar a ver un video breve que va a dar una descripción general sobre lo que describía Donald. Se trata de un programa conjunto realizado por los tres organismos con sede en Roma junto con el G5 SAEL y otros asociados. Les invito a mirar el video. El programa conjunto del SAEL en respuesta de los desafíos de la COVID-19, los conflictos y el cambio climático. A pesar de su riqueza secular en cultura y juventud y su población, las personas del SAEL en los últimos años han estado sufriendo las consecuencias del cambio climático y la inseguridad. El programa conjunto para el SAEL ST3C es una respuesta a los desafíos planteados por la COVID-19, los conflictos y el cambio climático, y contribuye asimismo a la resiliencia y el desarrollo humano, un eje de la estrategia G5 SAEL, así como la resiliencia que es un pilar de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el SAEL. El Senegal está uniendo fuerzas con otros países del SAEL, Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad, en el programa regional SD3C. Los tres organismos con sede en Roma, la FAO, el FIDA y el PMA, han diseñado de manera conjunta este programa como el primer programa regional de los tres organismos con sede en Roma. También han participado plenamente en la financiación y la aplicación. Este programa apunta a mejorar los medios de vida de los pequeños productores agrícolas, en especial las mujeres y los jóvenes que viven en las zonas transfronterizas de la región. El grupo META está compuesto por 123.000 hogares rurales, es decir, casi un millón de beneficiarios, de los cuales el 50% son mujeres y el 40% son jóvenes. En los próximos seis años, este programa se prevé que invierta más de 180 millones de dólares para mejorar la producción en las zonas agrícolas y pastorales y fomentar las actividades transfronterizas, facilitando los mercados y las cadenas de valor muy difundidas en la zona del CDAO. La estrategia del programa pretende superar rápidamente los obstáculos al desarrollo y a la paz, con soluciones locales como la ampliación de la gestión de conflictos comunitarios, restauración de las tierras, producción de hortalizas, que se han aplicado con éxito en el SAEL, con la FAO, FIDA, IPMA y otros asociados. El programa pretende reducir la pobreza en las áreas del proyecto en un 20%, con la esperanza de contribuir a un SAEL pacífico y próspero. Este video va a dar el contexto de nuestro debate. Y antes de comenzar con la primera mesa redonda, tengo el placer de presentarle a los representantes de los tres organismos con sede en Roma. Comienzo con Elvira Prusgini, directora regional adjunta de la Oficina Regional para el África Occidental del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Asimismo, el doctor Robert Gay, jefe de la Oficina Subregional de África Occidental de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, la FAO, para Senegal. Así como el señor Benoit Thierry, jefe del Centro Regional de África Occidental y representante del FIDA en el Senegal. Una vez más, bienvenidos. Voy a formular una pregunta, la misma para los tres representantes. La primera pregunta es, pues, acabamos de ver este programa regional aplicado por los tres organismos con sede en Roma. FAO, FIDA y PMA. Estos tres organismos se han reunido para concebir un programa en primer lugar y luego aplicarlo en la región del Sahel. Ahora bien, me gustaría que nos explicaran de manera concreta de qué manera trabajan de forma conjunta estos tres organismos y cuál es el papel de cada una de las agencias, así como su ventaja comparativa. Y me gustaría que se concentren en los aspectos técnicos, financieros y operacionales. Así que invito a la señora Elvira Prusciini a responder primero. ¿No la escuchamos? No la escuchamos. Por favor, active su micrófono. Al parecer hay un pequeño problema técnico, así que voy a invitar al señor Key. Adelante. Gracias, muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Me gustaría agradecerlos a todos. Estimados participantes. Los organismos con sede en Roma tienen una larga tradición de colaboración que ha resultado cada vez más importante en los últimos años. Hemos profundizado colaboraciones en áreas temáticas como nutrición, género, resiliencia, gracias al intercambio de conocimientos técnicos. Y también hemos aprendido mucho en cuestiones prácticas en todos los niveles. La colaboración de los OSR ha continuado para hacer adelantar distintas iniciativas a nivel mundial. Y aquí algunos ejemplos. La respuesta conjunta al COVID-19. En la participación de los tres organismos. A la declaración sobre la seguridad alimentaria, el SOFI. La colaboración de los tres organismos en el diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura. Y muchas cosas más. Es decir, son muchas las tareas que están haciendo de forma conjunta. Para aplicar este programa importante en el SAEL. Hemos trabajado también a nivel de país. La dirección institucional se ha puesto en común con la colaboración del FIDA. que ha garantizado la coordinación en el programa en el seno de cada uno de los países que han participado de él. La FAO y el PMA han aportado su pericia técnica y el apoyo a la aplicación a nivel de cada país. En cambio, el FIDA ha aportado financiación, apoyo técnico y coordinación. Es una estrategia conjunta de movilización de recursos que se está dando todavía. Y que va a componerse también de una evaluación y un seguimiento a lo largo del programa. Así como evaluación y seguimiento de las comunicaciones realizadas y elaboradas por los tres organismos con sede en Roma. Junto con el G5 SAEL. El programa se pone en marcha de manera práctica. Teniendo en cuenta las sinergias creadas en el seno de cada institución. que intervienen según sus ventajas comparativas sobre el terreno. Nosotros, en el aspecto técnico, pues somos una institución técnica. y realizamos distintas actividades, especialmente de formación sobre seguridad alimentaria. Se aprovechan estos conocimientos técnicos para preparar el acuerdo sobre las crisis alimentarias. Se trata de una herramienta fundamental que va a agilizar las respuestas. El informe sobre la seguridad alimentaria diseñado por la FAO con otros organismos internacionales aporta un enfoque común para la clasificación de las situaciones de inseguridad alimentaria. Se trata de un sistema muy fortalecido. También está el Sistema Mundial de Información sobre la Alimentación y la Agricultura de la FAO. que tiene como mandato señalar rápidamente las situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional inminentes. Toda esta información que la FAO produce hace posible advertir y lanzar la señal de alarma. Hoy, sobre terreno, estamos llevando a cabo distintas acciones humanitarias. Hay una interrupción. Le queda 40 segundos, señor. Decía, llevamos a cabo distintas actividades sobre terreno. A modo de ejemplo, el apoyo en el ámbito de la salud y de la producción animal. Y que forma parte de nuestro marco estratégico. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Muchísimas gracias por haberse ceñido a los tiempos. Voy a plantear la misma pregunta. Invito al señor Benoit Thierry a que responda a la pregunta. ¿Cuál es el papel desempeñado, así como las ventajas comparativas de cada una de las instituciones? Muchísimas gracias y buenos días a todos a distancia. Es un placer participar de este evento. Todos sabemos que el SAEL es uno de los grandes desafíos mundiales desde el punto de vista climático, económico y de seguridad. También sabemos que el enfoque del programa tenía que superar las fronteras de los países y realizarse a nivel regional. A petición de los países del G5 SAEL, el FIDA se vio motivado para hacer esta gran iniciativa a nivel regional. La primera que se realiza de esta índole, como ha dicho el señor Donald Brown. Para ello se han movilizado fondos, como ustedes saben. Hemos trabajado en la zona rural durante mucho tiempo y sabemos que para ello hace falta tiempo. Trabajamos en países frágiles y hemos podido demostrar esto en todos los continentes. En las zonas de conflicto, el FIDA no es la mejor institución, la más idónea para trabajar en estos problemas de inseguridad. Por eso trabajamos en colaboración con actores más especializados, como son el PMA, que trabaja desde hace mucho tiempo en los países afectados por conflictos. Así como con la FAO, especializada en las zonas también de conflicto. Este programa se une a los proyectos en curso ya financiados por el FIDA en el SAEL. La cartera es de unos 2 millones de dólares y el programa establece vínculos para poder coordinar todavía con más agencias, como acabo de decir. Sobre terreno, la experiencia ha resultado extremadamente interesante, especialmente porque se ha puesto en práctica en plena pandemia. Hemos trabajado a distancia, hemos establecido comités en cada país, con los agentes gubernamentales, con todas las instituciones técnicas y financieras que se ven interesadas por este problema. Y esto se ha hecho en cada país de forma adaptada a cada uno de los países. Y luego está el comité regional que ha logrado mancomunar todas las actividades para poder realizar esta estructura del programa conjunto. Esto se ha realizado en el SAEL y a esto ha seguido la aprobación de la Junta Ejecutiva y la firma del Memorando de Entendimiento en la cumbre del G5 de SAEL en febrero de 2020. Y ha sido un proceso bastante rápido. En septiembre de 2020, firma en 2021 y desde el mes de junio de 2021, Senegal ha sido el primer país que ha colmado con todos los requisitos que ha permitido dar inicio a las actividades. Y luego están Burkina Faso, Niger, Malí, Mauritania y Chad, que han seguido sus pasos. Eso significa que durante este periodo todos los países han comenzado sus actividades y se han podido asignar los fondos a cada uno de los países. Pasando a las ventajas comparativas, en el ámbito técnico, lo importante es que el proyecto del FIDA abarca una gran zona del SAEL, que es la más calma, que no es la zona más conflictiva. Desde el punto de vista técnico, seguimos toda la cadena de valor, desde la producción, esto compete de las semillas, el riego, etc. hasta los métodos de conservación y de transformación. Para luego pasar a la conexión con los mercados y la comercialización. Todo ello permite elaborar un continuo en toda la cadena de valor, sobre todo para los jóvenes y las mujeres, que son muy activos en este ámbito. Creo que mi colega del Niger va a poder hablar sobre los mercados que se realizan entre las fronteras de Niger y Nigeria y que sirven de excelente ejemplo. A nivel financiero, las ventajas comparativas pasan por el hecho de que el FIDA trabaja sobre los préstamos realizados a gobiernos y agencias. Pero también movilizamos muchos fondos en las agencias que trabajan en la región, especialmente la Alianza para el SAEL. Más de 25 agencias de desarrollo la componen. Esto nos permite tener una especie de caja de resonancia para poder contactarnos con otros donantes que también se han puesto en contacto para sostener este programa. Y luego, a nivel de cooperación institucional, tenemos también una serie de proyectos huéspedes que contribuyen a la puesta en marcha de este programa regional por parte de los tres organismos. Muchísimas gracias. Hemos observado cómo a nivel de la FAO existe una pericia técnica, así como una experiencia en el aspecto normativo y gubernamental. El FIDA ha mostrado su pericia a nivel de movilización de fondos y también se ha mencionado que, a pesar de su falta de experiencia en operaciones en lugares frágiles, el trabajo de emergencia no es una de las ventajas comparativas, y de ahí su asociación con otros organismos. Y por ello quiero invitar a la señora Elvira Bruggini a que responda a la misma pregunta. Adelante. Buenos días. ¿Me pueden oír ahora? Sí. Adelante. Tiene cinco minutos. Excelencias, jefes de Estado y de Gobierno, excelencias y embajadores, en primer lugar, vayan mis felicitaciones al FIDA por haber organizado este evento tan importante, que es un punto de partida para este programa conjunto, programa en el que trabajan seis países del Sahel. Todos los desafíos exacerbados por el cambio climático exigen un aumento de nuestro apoyo, que pasa por la agricultura, por la nutrición, por la creación de empleos para todos, por la cohesión y por la gobernanza. Los efectos multiplicadores de la COVID, del cambio climático, la sequía, siguen agravando la situación de seguridad alimentaria en el Sahel. Los países son los que más se encuentran en problemas de inseguridad alimentaria desde la elaboración del marco armonizado, en 2014. Y son miles y miles las personas que van a pasar a la inseguridad alimentaria, un aumento respecto al año pasado. Como organismos con sede en Roma, tenemos relaciones de largo plazo, sirviendo a las poblaciones para erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar los sistemas alimentarios. Ahora, para responder a su pregunta, los OSR se complementan entre sí con la resiliencia, con el capital, las mejores oportunidades y la mejora de los medios de sustento en los lugares en donde cada organismo tiene su ventaja comparativo. Todo esto mejora la coherencia y una mayor eficacia. Para aplicar de manera exitosa este programa conjunto, el PMA trae su pericia de la iniciativa de resiliencia del Sahel. Desde 2018, las comunidades han trabajado junto con el PMA en un programa de rehabilitación de tierras. Se han rehabilitado más de 100.000 hectáreas de tierras en países del Sahel. Y solo en el año pasado, el programa ha alcanzado a 1,5 millones de personas, reduciendo las vulnerabilidades y su resiliencia a las perturbaciones. Hemos logrado involucrar también a la comunidad en su sentido más amplio, mejorando la seguridad alimentaria. Es decir, existe un potencial para así poder calmar los conflictos también. La gestión de los recursos naturales está en el centro del enfoque de resiliencia del PMA. El trabajo para combatir la degradación de las tierras y restaurar los ecosistemas con un acceso sostenible al agua. Esto significa que las tierras degradadas se tienen que rehabilitar, mejorar el acceso a los alimentos y a las dietas saludables, que los niños vuelvan a las escuelas y las cadenas de valor se tienen que regenerar. El PMA cuenta con experiencias mediante nuestra iniciativa, pero también mediante las asociaciones realizadas con otras comunidades. Y también nuestra huella operacional, nuestros activos. Estamos muy cerca de las poblaciones más afectadas, especialmente en las zonas remotas, para evitar conflictos también. Para ello, aunamos a las personas para restaurar a las tierras, para crear comunidad, mejorar los activos y crear cohesión social, que es un gran requisito para calmar los conflictos en la región. Las actividades de creación de resiliencia son un amortiguamiento hacia las inestabilidades que existen. Y sirven también para mantener la productividad de las tierras y para mejorar las oportunidades económicas, lo cual hace que todo esto mejore las oportunidades de paz. Las comunidades dependen de sus recursos naturales, así también trabajamos en la gestión de estos recursos. Las soluciones sostenibles están arraigadas en la producción de alimentos y ayudan muchísimo a mejorar la nutrición, a aumentar la diversidad y mejorar la seguridad alimentaria. En muchos países el PMA va a multiplicar estos programas con más actividades en el paquete de resiliencia, como alimentación escolar e intervenciones selectivas, para poder aportar un paquete muy completo. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse ceñido al tiempo y por haber demostrado de qué manera el PMA complementa la labor de las otras agencias para poder asegurar la aplicación de este programa, algo muy importante. A continuación, me gustaría invitar a otros ponentes que respondan a otras preguntas, dando así una nueva perspectiva. Y comienzo con el secretario ejecutivo del G5, SAEL, su excelencia, el señor Eric Iemdaugo Tiare. Y la pregunta es la siguiente. A menudo se dice que no hay desarrollo sin paz y que no hay paz sin desarrollo. En el vídeo lo hemos oído y también lo han dicho los representantes de los tres organismos con sede en Roma. El SAEL hace frente a numerosos desafíos. Cambio climático, conflictos, terrorismo, COVID-19, solo por citar algunos. Así pues, una respuesta en común es cada vez más importante. Usted en julio asumió su cargo en la cabeza del G5. Entonces nos puede decir qué papel pueden desempeñar las instituciones regionales como la UEMOA, el SILS, la CDA. Y también cuál es el papel de los productores regionales. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Por supuesto, todo en el contexto de la puesta en marcha del proyecto regional en el SAEL. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora moderadora. Permítame felicitar y agradecer al FIDA por darme la ocasión de hablar del G5 SAEL. La pregunta. Pues tiene usted toda la razón. No existe desarrollo sin paz y no hay paz sin desarrollo. Por eso, desde su creación en 2014, el G5 SAEL se ha apoyado en estos dos pilares. Es el pilar de desarrollo y el de seguridad. Y para responder a su pregunta, el G5 SAEL precisamente trabaja en estos dos pilares. Ahora, pasando al pilar del desarrollo. El G5 SAEL, junto con otras organizaciones regionales como la UEMOA, ROPA y el CDAO, apoyan la puesta en marcha de los proyectos. Lo ha hecho con la COVID-19 y también con un proyecto de resiliencia en los países del SAEL. Todo ello financiado con el apoyo de los bancos de desarrollo. Estas tareas tienen el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad alimentaria y desarrollo en el país y de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Todo lo que ha tenido el transporte, las infraestructuras, la comunicación, la energía, es materia de trabajo por parte del G5 SAEL. Y esto lo realizamos de la mano de bancos de desarrollo y también una serie de organizaciones. Respecto de la seguridad, estamos trabajando con la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, que garantizan la puesta en marcha de este programa. Tenemos también un marco institucional que interviene en la movilización de recursos, en la coordinación de acciones en el programa regional y en la seguridad alimentaria y nutricional. Trabajando también con las poblaciones afectadas por el cambio climático, la COVID y otros problemas. Y esto es lo que podemos hacer de manera conjunta con las organizaciones. En lo que se refiere a las organizaciones de productores, regionales, como el Ropa o la PES, pues efectivamente, bueno, y de hecho acabo de hablar con esas organizaciones ahora mismo, son nuestros asociados privilegiados para el componente 3, o sea, tanto a nivel nacional como regional. Nos apoyamos entonces en nuestras organizaciones de pequeños productores para la implementación del programa conjunto, en particular la Ropa y la PES. Y a partir de sus experiencias en sus ámbitos especializados, cada una de ellas participa en la implementación de actividades transfronterizas y también en el diálogo político y la movilización de recursos. Estas organizaciones pueden llevar a cabo organizaciones conjuntas e intervenir en la selección de beneficios en determinadas zonas. También la integración económica, también las medidas de gestión económica, que también lidiar con los problemas en materia de seguridad y también en el frente político para lograr la paz. El Ropa también puede apoyar la implementación del programa regional de transición agroecológica, de los sistemas de producción, en el observatorio de las pequeñas explotaciones familiares, entre muchas otras actividades. El RAPES también podría encargarse de reforzar las plataformas de innovación a través de la implementación del sistema de control lechero, de la implementación de redes de plataformas de innovación transfronterizas, el apoyo de programas de asistencia pública a los miembros, también el apoyo de la implementación de documentos de orientaciones estratégicas. El RBM podría intervenir en el marco de concertación para la gestión de las actividades en distintos ámbitos transfronterizos y también para proyectos de inversión y también actividades pastoralistas. A grandes líneas, eso es más o menos lo que puedo decirle para responder rápidamente con respecto a las dos preguntas que usted me planteaba y reiterar que es importante recalcar las aportaciones tan positivas que realiza este programa con la colaboración con sus distintos asociados, en particular FAOFID, APMEA, así como también sus asociados regionales. Todos ellos contribuyendo a la implementación del programa sobre el terreno para el beneficio de todos los actores y contribuir así al desarrollo regional inclusivo y respaldar la democracia y la buena gobernanza en el marco internacional y regional. Y ahí, por lo tanto, los objetivos esenciales del SAHEL G5 que esperamos lograr con la colaboración de las organizaciones subregionales de las que acabo de mencionar algunas colaboraciones concretas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor secretario ejecutivo del SAHEL G5. Es muy interesante esta información que ha compartido con nosotros porque a menudo yo me preguntaba si quizás pudiera existir competencia entre las distintas instituciones regionales, en concreto el G5 SAEL, la UEMOA, porque yo pensaba que el G5 SAEL se centraba principalmente en seguridad, pero usted nos ha explicado bien cómo sí se trata de un mandato doble, seguridad y desarrollo en estrecha colaboración con las instituciones regionales. Así que muchas gracias por toda esta información. A continuación, para tener una perspectiva del terreno, me gustaría hacer la palabra al señor Bupacar Altín. Él es pastor de formación y coordinador del programa del FIRA en el Níger, así como también coordinador de la implementación del programa regional del que hablamos hoy en el Níger. Adelante. Señor coordinador, hemos podido ver que el programa del SAEL adopta un enfoque transfronterizo, transversal, se firmó hace más o menos ya un año. Me gustaría que usted compartiera con nosotros la perspectiva del terreno. Usted está en el Níger, se ocupa de la implementación. ¿Podría por favor hablaros un poquito de la colaboración entre los tres OSR en el Níger, así como también su papel de inspiración para el proyecto regional? ¿Cuáles son los logros alcanzados hasta la fecha en el Níger, en el marco de este programa regional? ¿Y cómo concretizan ese enfoque transversal con los demás proyectos? Tienen tres subpreguntas y, como el resto de panelistas, dispone de cinco minutos para responder. Adelante, señor coordinador. Muchas gracias, señora modeladora, señores y señores gobernadores, estimados participantes. Muchas gracias por habernos invitado a participar en este panel para, bueno, pues efectivamente responder a sus preguntas. Estas tres preguntas en concreto que nos plantean. Con respecto a la primera pregunta, a saber, la colaboración entre las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas con Sede en Roma, los OSR, FAO, FIDA y PMA. Bueno, pues a este respecto les diré que la colaboración entre estas tres instituciones en el Níger se remonta al año 2017, a través de dos actividades de intervención del FIDA en concreto. Y es precisamente a través de esta colaboración que cada organización se ocupa de aquellas temáticas en las que goza de mayor pericia, en las que tiene valor añadido. Por ejemplo, en el marco de este programa conjunto, la FAO y el PMA se ocupan de las actividades de apoyo a la producción, mientras que el FIDA se encarga de aquellas cuestiones de gestión de mercado, intervención regional y gestión fiduciaria, puesto que los fondos provienen principalmente de financiación del FIDA. Por lo tanto, en el marco de esta colaboración, pues hay una lógica en las sinergias. Se trata de complementariedad entre las distintas instituciones. Se definen claramente, por lo tanto, los resultados que se espera alcanzar con las actividades de cada una de las instituciones. Segunda pregunta. Logros concretos alcanzados hasta la fecha. En 2021 se lleva a cabo un ejercicio de evaluación. Tengamos en cuenta que el acuerdo financiero se firmó en febrero de 2021. Por lo tanto, transcurre la primera fase hasta la fecha de hoy. Y tenemos tres paquetes importantes de apoyo para respaldar la resiliencia de las comunidades. El primer paquete, mejora de los activos agropastorales. Los logros en el Níger pasan principalmente por la recuperación de 150 hectáreas de tierra degradadas. Y son estas labores que han movilizado a 2.500 hogares en un periodo de dos meses. Se puso a disposición de estos hogares recursos financieros para que pudieran llevar a cabo estas actividades de restauración de las tierras degradadas. En cuanto a la paz, también se han llevado distintas actividades de intervención en distintas comunidades. Se han formado a los jóvenes para que estos puedan ser verdaderos actores de paz social y también de fomento del desarrollo en el territorio. Ese es el segundo paquete de intervenciones. Luego tenemos el tercero, que es el fomento de los mercados agrícolas en las zonas de intervención. Aquí teníamos cuatro estudios temáticos para llevar a cabo actividades de rehabilitación de los mercados locales. También se construyó un centro de recolecta de pescados que luego se vendían en los mercados locales. Luego, para responder a su tercera y última pregunta, el enfoque, concretamente, ¿cómo se pone en práctica? Bueno, pues mediante tres lógicas. Primero, la geográfica, o sea, las zonas de intervención geográficas, zonas fronterizas con otros países. Y también con el objetivo de mejorar e intensificar la producción en esas zonas. Ya para concluir, les diré que todas estas son labores que se han logrado gracias a unos fuertes esfuerzos en movilización de las organizaciones, pero también de las organizaciones de productores en el plano local. Muchas gracias. Muchas gracias. Vemos, a través de sus palabras y los horarios anteriores, que para este programa regional, en el Sahel, pues las ambiciones son enormes. Son enormes, a pesar de los importantes conflictos o desafíos a los que se enfrenta la región. Si les parece, a continuación, me gustaría invitar al señor gobernador, suplente de Senegal, Abdullah Sec, embajador de Senegal en Italia, así como representante permanente ante la FAO, el FIRA y el PMA. Pregunto para usted, señor embajador. Usted es especialista en política y estrategia agrícola. Y usted cuenta con un pasado, pues entonces, en este ámbito muy rico. Contamos con usted para que pueda aclararnos algunos elementos. El Sahel es una zona con muchos jóvenes, rica en recursos naturales, sociales y culturales también. Pero es que, a pesar de todo su potencial, se trata de una región que se enfrenta a numerosos desafíos. Y esto, pues obviamente, conlleva consecuencias económicas, políticas y medioambientales. A su juicio, señor embajador, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y cuáles son, a su juicio, las oportunidades que habría que aprovechar para poder salir de la crisis actual, pero hacerlo de forma que sea sostenible? Adelante, tiene la palabra y dispone de cinco minutos. Muchas gracias, muchas gracias por sus preguntas. Y también me gustaría expresar un agradecimiento al FIDA por haberme invitado a esta reunión tan importante. El potencial de Sahel no se ha aprovechado suficientemente. Y de hecho, con ustedes me gustaría compartir siete motivos. Primero. Vemos el enfoque sistémico que se enfoca, que se centra en el ensayo rural. Luego, además, también tenemos un bajo índice de adopción de innovaciones tecnológicas. Unas innovaciones tecnológicas que deberían de permitir duplicar la productividad, así como de mejorar su calidad y garantizar la sostenibilidad de las capacidades productivas de nuestros ecosistemas. Otro motivo, otro factor. Bajo aprecio de las explotaciones familiares. Habría que incorporar a estas en una dinámica de progreso e innovación. Otro factor, también importante, es la ausencia de un sector privado dinámico, que tenga sólidas relaciones con las pequeñas explotaciones, para poder así fomentar la producción y la comercialización de los productos. Otro factor, déficit de infraestructura de base. Esto explica el hecho que los costos de transacción y las pérdidas post cosecha sean muy elevadas y que en muchos casos convenga más ocuparse del stock que de fomentar un aumento de la producción. De hecho, hay un estudio que ha demostrado que disminuyendo a la mitad las pérdidas por cosecha, pues se podría reducir las importaciones incluso en un 10%. Por lo tanto, muchas veces hay que hacer más hincapié en el stock que en la exportación. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en las infraestructuras de base. Luego, otro factor importante. La respuesta es en cuanto al cambio climático y a los problemas de seguridad. ¿Qué se hace este respecto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues el Sahel debería de construir su propia seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Es decir, que sus sistemas agroalimentarios sean eficaces y eficientes, más sostenibles, que sean también más inclusivos y más resilientes. Pero, ¿cómo lograr esto? Bueno, pues tecnologías que sean adaptadas. Se requieren infraestructuras adecuadas. Tres, hacer hincapié en la producción y en la comercialización. O sea, se restaurar y mejorar los suelos, la gestión del agua, el acceso a los mercados, la disponibilidad y el acceso a insumos de producción que sean de calidad para todos los productores y, en concreto, para los pequeños productores. Cuatro, lidiar con los retos de seguridad climáticos y económicos. Porque sin lidiar con estos problemas no se puede garantizar la sostenibilidad de las capacidades productivas de nuestros ecosistemas. Y luego, quinto lugar, concretización de iniciativas mayores, como por ejemplo la Gran Murella Verde, la coalición agroecológica también, que perfectivamente, en el contexto del Sahel, van a permitir que avancemos mejor preservando nuestras bases de producción y centrándonos, haciendo especial hincapié en la calidad para que podamos ofrecer a nuestros pueblos alimentos variados e inocuos. Cuando hablamos, señalando de la vera, del potencial del Sahel, pues tenemos siempre que recordar al profesor Norman Borough, que decía lo siguiente, no se camina en potencial, o no se avanza, o no se come con el potencial. Y precisamente, pues, porque uno no se alimenta del potencial, hay que transformar ese potencial en poder de mercado. Y yo creo que los proyectos, de los que se nos acaba de hablar ahora aquí, van precisamente en esa dirección. Tenemos que combinar, por conseguinte, todos estos factores para avanzar y para poder transformar de forma positiva y sostenible la fisionomía de la agricultura del Sahel. Y a este respecto, bueno, pues quiero dar la enhorabuena a las gracias del sistema y a las naciones unidas que avanzan en esa dirección. Que de forma sistémica abordan las cuestiones agrícolas para, a través de estos puntos, podamos a continuación garantizar paz, pero una paz que sea justa y duradera. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta información. Y de hecho, sería bueno también luego escuchar a los representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas para ver hasta qué punto este programa conjunto para el Sahel responde a todos esos retos de los que usted nos hablaba y también hasta qué punto, bueno, pues aprovecha los distintos enfoques para implementar las soluciones que usted nos proponía. Antes de dar paso a la sesión de ruegos y preguntas, me gustaría volver a invitar a los representantes de las organizaciones con sede en Roma, las organizaciones de las Naciones Unidas, y también recordar a los participantes que, si lo desean, prenden sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas, también indicando en concreto a quién va dirigida su pregunta. Así que me dirijo de nuevo a los representantes de los OSR. Empiezo con usted, Dr. Gay. Hemos visto que el problema del cambio climático es efectivamente un problema importante que afecta a todo el mundo, pero en especial azota a la zona del Sahel. Así que mi pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros lidiar con este reto? ¿Cuáles son las iniciativas más prometedoras para hacer frente al cambio climático en concreto en la región del Sahel? Adelante, Dr. Gay tiene la palabra. Y dispone de tres minutos para responder. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Con respecto al cambio climático, hemos de decir que desde Mauritania al chat, pues vemos cómo hay inundaciones, sequías, que afectan a todas las poblaciones, poblaciones que dependen principalmente de la agricultura y la ganadería. Voy a compartir con ustedes algunas cifras. El Centro Africano de Adaptación publicó un informe recientemente donde se nos dice que hay 100 medidas de adaptación al cambio climático que se podrían aplicar de aquí a 2040. Y de estado de cambio climático, los más afectados son los jóvenes y las mujeres. Vemos cómo la situación en el cambio climático se va empeorando. Para lidiar con estos problemas hay que hacer también que la seguridad alimentaria se beneficie de actividades significativas que permitan adaptar a la agricultura, la silvicultura, la ganadería al cambio climático. Y para ello se requieren actividades concretas en los agentes ámbitos. La producción de datos y de conocimientos para la previsión, la anticipación, también para la mejora y la gestión de los riesgos climáticos. También para poder evaluar los impactos y para la adaptación. En segundo lugar, regeneración, conservación y gestión sostenible de la biodiversidad. Tres, promoción de una buena gobernanza para la adaptación al cambio climático. Y cuatro, el desarrollo de tecnologías innovadoras resilientes al clima para reforzar la resiliencia de las cadenas de valor. Como no tengo mucho tiempo, desde un poquito de información más detallada. En cuanto al primer clima, primer tema. Hay que seguir implementando sistemas que den buenos resultados en lo que se refiere a la recolecta de datos. Con plataformas que sean eficaces. Acompañar a los países para que puedan utilizar estas nuevas herramientas y que luego les ayuden en la toma de decisiones. Para que puedan así tener datos sobre previsiones de la problematría, etc. Y mejorar así su producción. Estos datos son extremadamente importantes. Luego, en lo que se refiere a la regeneración y conservación sostenible. Aquí hay que promover la generación y la conservación sostenible de los hábitats naturales, etc. Puesto que no me queda mucho más tiempo, no creo que pueda entrar en más pormenores. Pero simplemente me gustaría agregar que el problema del cambio climático es extremadamente importante. De hecho, tenemos datos que demuestran que el problema de la seguridad alimentaria en esta subregión está empeorando. Y que una de las principales causas es efectivamente el cambio climático a nivel de esta subregión. Y sobre todo, el hecho de que la gestión de los recursos hídricos pues sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrentan todos los países de la subregión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces vemos cómo es un reto importante que requiere medios importantes. Señora Puccini, ¿cómo podemos financiar la lucha contra el cambio climático y todas las consecuencias devastadoras en el seno de la región adelante? Señora Puccini, tiene la palabra. El costo de movilizar una respuesta humanitaria puede reducirse significativamente si hay acciones anticipatorias y respuestas tempranas que se implementan antes de que llegue la catástrofe. Un dólar invertido en acciones anticipatorias puede evitar hasta 3 dólares de respuesta humanitaria. Así que, a partir de estos datos, el PMA está apalancando tres mecanismos de financiación para la financiación de los riesgos climáticos en el Sahel. Cada uno de ellos se implementa según el contexto. El primero, la financiación basada en las circunstancias específicas. Se ayuda a los países a gestionar los riesgos relacionados al clima. ¿Cómo? Bueno, pues vinculando previsiones del clima con acciones anticipatorias antes de que llegue un peligro natural. El PMA actualmente está implementando este enfoque en el Níger. Luego tenemos seguros micro, que lo que hacen es proteger a las personas que quedan excluidas de los servicios de financiación tradicionales a través de un pago periódico de primas. En el Sahel y sobre todo en Burkina Faso, el PMA, durante 2020-2021, lleva como una campaña agrícola en la que yo quiero ayudar a distintos hogares agrícolas para que pudieran acceder a estos productos de seguros beneficiosos para ellos. Beneficiando así a unas 900.000 personas. Luego tenemos los micro seguros que cubren a poblaciones enteras de un país, como por ejemplo el proyecto de seguro soberano que se ofrece en Malí. Por ejemplo, este año en Malí fue donde más resultados se obtuvieron. 10 millones de dólares en concreto, que lo que hacen ahora es permitir respaldar a numerosos beneficiarios durante varios meses, justo antes de la temporada de carestía. También les apoyan en sus actividades de creación de resiliencias, actividades también de asistencia nutricional para niños, madres lactantes o embarazadas. También en Mauritania y en Burkina Faso implementamos este proyecto. Pero el FIDA y otros asociados también están luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Pues otorgando acceso a los pequeños productores a servicios financieros los que de otra forma quedarían excluidos. Los gobiernos africanos también pueden emitir bonos con el apoyo de bancos de desarrollo y también contando con la pericia de los OSR, por ejemplo, para así poder movilizar fondos para soluciones climáticas, por ejemplo, para la mitigación, pero también para proyectos relacionados con la adaptación. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prusini. Hemos visto antes cómo son numerosos los retos y también cómo son numerosas las iniciativas positivas que existen. Me gustaría centrarme en un ancor concreto. Me refiero a la iniciativa de la Gran Muralla Verde, que cuenta ya con más de 20 años de vida. Pero hoy, una vez más, se la ha nombrado. Y aquí lo que me gustaría preguntarles es, ¿hasta qué punto esta Gran Muralla Verde podría beneficiar a la sociedad o a la población de la zona del Sahel para así poder responder a las necesidades en materia de seguridad alimentaria de la población y también qué papel desempeñan las instituciones en esta renovación, por así decirlo, de la Gran Muralla Verde? Para ello, me gustaría hacer la palabra Benoit para que brevemente nos responda a esta pregunta. Benoit, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Seré muy, muy breve. Y luego cederé la palabra a Joe Puri, quien nos dará un poquito más de detalles sobre nuestras actividades. Y es que en el FIDA estamos encantados con la Gran Muralla Verde, que esta se esté acelerando, porque como usted bien decía, cuenta ya con 20 años de vida esta iniciativa. Y ahora ha llegado el momento de aunar todos los elementos en cada uno de los países, sobre todo porque el cambio climático es cada vez más una realidad y sus impactos se duplicarán en los últimos años. Por lo tanto, tenemos que incorporar elementos importantes para fomentar la producción de alimentos. Solvemos con la misma técnica, utilizando nuestros proyectos como proyectos anfitriones y trabajando con organizaciones agricultores y otros actores para implementar los distintos elementos de la Gran Muralla Verde. Joe, acontenciéndoles a usted la palabra para que les dé un poquito más de detalles. Muchas gracias, Benoit, y muchas gracias, señor presidente, señora moderadora, excelencias, embajadores, colegas, es estupendo estar con todos ustedes aquí. Si bien la Gran Muralla Verde tiene ya 20 años de vida, creo que es muy importante que reconozcamos que ahora hay un nuevo impulso. Y es que debería de verse no solo como una muralla, sino como una gran visión verde que tendríamos que todos implementar para adaptarnos al cambio. Como decía Benoit, también hubo un esfuerzo anterior, muchas inversiones que entraron por parte de nuestros socios, sobre todo del Banco Mundial, en una iniciativa similar. Hubo algunas actividades similares que entonces se emprendieron. Pero lo que hemos podido ver y lo que estamos viendo es que la escala y la intensidad de los problemas que presenciamos en el SAHER, pues no solamente se han ampliado, sino que también se han intensificado. 12, los 20 países de África Occidental y Central son frágiles, afectados por conflicto. También vemos como el clima sigue siendo un multiplicador del riesgo. Y ahora también, de un último informe, podemos ver cómo va a haber una reducción del rendimiento de las cosechas del 10 al 20% por un tiempo cada vez más variable. Por todo el trabajo que ya se ha realizado anteriormente, tenemos una ventaja, y es que podemos aprender de labores pasadas y incorporar todo eso en el nuevo impulso de la gran muralla verde que el FIDA con otros asociados está implementando. O sea, también con la FAO y con el PMA. ¿De lo que hemos aprendido de la iniciativa anterior? Bueno, pues que cualquier actividad tan ambiciosa como la gran muralla verde requiere una atención técnica muy sólida. Por ejemplo, en la iniciativa anterior había 1,2 mil millones de dólares que se llegaron a invertir, pero lo que no funcionó muy bien, y esto de hecho emanó de una evaluación importante que también realizó el propio Banco Mundial, pues fue que los intervínculos técnicos tendrían que haberse creado otras distintas iniciativas para ver realmente una transformación, un cambio de paradigma, un esfuerzo que se tradujera en toda la región. Además, también reconocemos que cualquier acción positiva climática y medioambiental que se emprenda debe beneficiar a los pobres. Y esto es realmente importante, porque sabemos que en esta región hay muchas personas que padecen inseguridad alimentaria, y es que a menos que estas iniciativas positivas desde el punto de vista climático se centren en ellas y que los integren en todo el sistema, pues si no hacen así, si no se hace eso, entonces estas iniciativas no tendrán éxito. En tercer lugar, y está vinculado con la segunda enseñanza que hemos extraído, es que sabemos que, por ejemplo, tenemos mil millones de personas, mujeres indígenas, pobres, los grupos más pobres que tienen que estar incluidos en nuestro grupo objetivo de beneficiarios. Ahora bien, además, también tenemos pastores, tenemos pequeños productores y también tenemos al grupo de los jóvenes. Tenemos que ser mucho mejores en nuestra labor de selección de beneficiarios, hacer las cosas en este sentido mucho mejor de lo que hemos venido haciéndolas en el pasado. Otro hallazgo clave es que tenemos que invertir en la recolección de datos en la que todas las partes se van ganando. Un elemento que emanó de la labor anterior es que resultó muy difícil establecer cuál era la mayor contribución de la gran muralla verde o qué se obtuvo si esta no se hubiera implementado. Tenemos ahora distintos índices que existen gracias a este trabajo que nos dan algunos datos, pero también sabemos que las asociaciones son especialmente importantes en todo esto. En el marco del trabajo que está llevando a cabo el FIDA en el marco del programa conjunto para el SAHER vamos aprendiendo de todas estas experiencias. También estamos colaborando con actores clave que también incluyen otras iniciativas que están ayudando a crear la resiliencia de los pequeños productores ante los impactos del cambio climático en los distintos países del SAHER así como también con la Greenfin Initiative. Eso es todo. Le ha interrumpido la moderadora. Muchas gracias, muchas gracias, Joe. Con ello me gustaría invitar a Francia para una breve declaración. Adelante, Francia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta mesa redonda tan interesante que ha puesto el relieve en la colaboración exitosa de los tres organismos con sede en Roma. Como ustedes saben, el SAHER es una zona crucial para Francia y la situación económica de esta región es muy delicada. Depende mucho de la explotación de los recursos naturales. Además, se trata de una región que padece de las consecuencias más graves del cambio climático. A esto hay que añadir los problemas macroeconómicos, presupuestarios y la agravación de la situación de la seguridad alimentaria. Así como la pandemia de COVID-19. Nuestra estrategia de desarrollo tiene la finalidad de responder a estos problemas y tener en cuenta las limitaciones así como la situación de seguridad alimentaria, la protección de la diversidad, etc. Y también la resiliencia de las infraestructuras. Por último, también se deben articular las cuestiones de seguridad. Y por ello, la iniciativa de la Gran Muralla Verde es tan importante para Francia que ha acelerado su aplicación en la cumbre One Planet. Esta iniciativa va a permitir considerar las cuestiones ambientales relacionadas con la producción agrícola. También va a ayudar a crear nuevas oportunidades económicas para la población rural. A la hora de mancomunar, los fondos de este proyecto, el FIDA y el Fondo Verde para el Prima, son determinantes. Y trabaja de manera específica en la zona rural. Fortaleciendo las cadenas de valor agrícola y trabaja de manera transversal en la lucha contra el cambio climático. Lo que nos gustaría poner de relieve hoy es de qué manera el FIDA puede valorizar más su experiencia sobre el terreno, teniendo en cuenta esta problemática y teniendo en cuenta también la colaboración de entre los tres organismos con sede en Roma. Invito a Reino Unido. Está en la sala. Al parecer no está Reino Unido todavía. He recibido algunas preguntas que voy a leer y luego les voy a dar la palabra a los distintos panelistas. La primera pregunta es de Nigeria. ¿De qué forma práctica se puede eliminar la insurgencia para que la región pueda minimizar la migración y la muerte de personas y de jóvenes, teniendo en cuenta la experiencia traumática de la migración? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, de Angola. ¿Existe una complementariedad y una coordinación entre los proyectos financiados de manera conjunta entre los OSR y aquellos proyectos financiados por otras agencias financieras? Es una pregunta que trata de la complementariedad entre los distintos programas que existen en la región. Basándose en la experiencia actual, ¿cuáles son los aspectos principales que deberían mejorarse en el diseño de proyectos futuros en la región del Sahel? Una pregunta dirigida al FIDA. Así que voy a darle la palabra a Benoit para que la responda. Y luego sobre las formas prácticas, la voy a dirigir al señor Boubacar, el coordinador. Y respecto a la complementariedad entre los distintos organismos, esta pregunta se la dejó a la FAO. Muy bien, muchas gracias, Ndaya. Creo que uno de los elementos importantes para trabajar juntos es que hemos puesto en marcha una estructura programática junto con las organizaciones regionales, G5, SILS y otros, junto con los gobiernos y junto con los organismos de las Naciones Unidas. Dicho sistema de proyectos anfitriones añaden este componente. Es un sistema muy robusto y muy eficaz sobre terreno. Comenzamos con este primer programa de 190 millones de dólares. Pero como acabo de explicar, en breve habrá 150 millones de dólares más que van a llegar. Y el programa va a seguir creciendo. Especialmente gracias a las contribuciones de los asociados de la Alianza para el Sahel. Contamos muchísimo con la Alianza para el Sahel que agrupa 25 asociados y que van a asegurar la expansión de este programa que se va a dar en los países del G5 Sahel, pero también en los países miembros de la CDAO que atraviesan los mismos problemas, ya sea aquellos vinculados a la COVID como los conflictos locales o el cambio climático. Esta es mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. En lo que se refiere a la colaboración con otras instituciones financieras de la región, ¿quién responde? ¿Fao puede responder? Pensaba que era el FIDA quien iba a responder a esta pregunta, pero puedo decir en nombre de la FAO que la colaboración con los otros organismos de financiación pues se hace evidente. Nosotros colaboramos con todas las agencias. Cabe decir que es una colaboración que depende también de las acciones de cada país. Y aquí aprovecho para responder a otra pregunta. Los proyectos que tenemos sobre terreno y son financiados por otras agencias están en sinergia con esta iniciativa que tenemos. Y doy un ejemplo. Tenemos un proyecto de pastoralismo transfronterizo y lo aprovechamos también para proyectos de los OSR. También tenemos un proyecto para el conjunto de estos países que utilizan programas como el Club Dimitra y otros programas. Todas estas herramientas se utilizan, se aprovechan también la transferencia de efectivo. Pero también seguimos dando continuidad a otros proyectos y aportando herramientas para poder hacer frente a los conflictos, al cambio climático, etcétera. Muchísimas gracias. Ahora el señor Boubacar, su perspectiva. ¿Cómo se responde de manera práctica para hacer frente a los problemas de inseguridad alimentaria y de migración de jóvenes? Muchas gracias. En lo que tania a esta pregunta, la FAO acaba de hablar de los clubes Dimitra. Y este es un marco de concertación entre jóvenes que les permite ser más útiles a nivel de terreno y así poder participar en el desarrollo de su región. Y luego hay áreas temáticas en este programa dirigidas a mujeres, jóvenes y que les permite convertirse en auténticos actores para el desarrollo. Gracias a este tipo de iniciativas podemos mejorar la situación. En segundo lugar, está la cuestión estructural del desarrollo. Y esto pasa por la planificación participativa comunitaria. Los grupos de aldeas, donde hay actores que pueden identificar cuáles son las preocupaciones de la comunidad ofreciendo soluciones que pueden gestionarse a través de la comunidad. Esto sirve de marco político para poder asumir todos estos problemas. Esto es lo que se puede hacer de manera práctica para evitar estas tendencias migratorias. Todo ello de común acuerdo con los distintos proyectos, por supuesto, para poder aportar respuestas concertadas y eficaces sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría invitar al señor secretario ejecutivo para el G5 SAEL. Dado que tiene usted un mandato doble de seguridad y de desarrollo. De manera práctica, ¿de qué manera se puede abordar este problema para evitar las migraciones de los jóvenes? ¿Me oyen ustedes? Sí, sí, muy bien. Adelante. Es verdad que las migraciones representan un gran desafío y por eso en el G5 SAEL trabajamos sobre este tema para poder brindar a los jóvenes oportunidades en sus lugares de origen. Eso forma parte de nuestro mandato. nos servimos del programa de apoyo para la resiliencia de los jóvenes que permite desarrollar empresas y trabajamos mucho teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con la COVID-19. Trabajamos con jóvenes y mujeres para lograr que estos jóvenes que en lugar de emigrar o formar parte de grupos terroristas pues formen parte de la colaboración del desarrollo y esto gracias a la financiación de agencias que pueden apoyar estas tareas de manera tal que si existen estos programas bien desarrollados haya maneras de poner en práctica estos programas al servicio de los jóvenes jóvenes que muchas veces se ven enfrentados a las duras realidades en las que viven esperamos que paulatinamente esta situación mejore y que gracias a tareas como las de G5 OSAEL que tiene un mandato de desarrollo y de seguridad se trabaja de manera eficaz lo podemos hacer solamente gracias a las asociaciones la cuestión de los jóvenes sin lugar a dudas no la puede tratar una sola organización por ello el intercambio con organizaciones subregionales incluso internacionales como las agencias de Naciones Unidas es importantísimo todo lo que se hace con la FAO el FIDA se trata de crear oportunidades para los productores y para los jóvenes es importante generar interés y darles los medios los jóvenes están dispuestos a trabajar en la agricultura en la ganadería y este podría ser mi comentario para esa pregunta gracias 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 a usted antes de dar la palabra a Reino Unido que tenía una pregunta para el PMA me gustaría invitar a Joe Puri para que complemente la respuesta en lo que se refiere a la colaboración entre instituciones de financiación adelante Joe muchas gracias Daya muy buenas preguntas y me gustaría también hablar de esas ventajas comparativas del FIDA podemos hablar del programa de gestión de riesgos aquí estamos trabajando con nosotros OSR también con el Banco Africano de Desarrollo y aquí intentamos reducir la cantidad de riesgo en la agricultura intentando entender cómo transferirlo pero también cómo mitigar ayudándonos de los seguros macro y micro y aquí reside la ventaja comparativa del FIDA trabajamos con los pobres rurales y gracias a eso podemos garantizar que podemos realizar inversiones pequeñas que muchas otras funciones no pueden hacer otro ejemplo es crear la idea de participación del sector privado hace falta tener en cuenta que el sector privado puede aportar recursos y aquí están las barreras financieras y no financieras y eso es lo que estamos haciendo con el G5 creando cadenas de valor y trabajando con instituciones de microfinanciación instituciones sobre terreno para que estas líneas de créditos dirigidas a las personas que tienen una mayor vulnerabilidad con menor tasa de interés pueda paulatinamente transformar el espacio además en el FIDA también trabajamos con el FMAM y el Fondo Verde para el Clima y esto nos ayuda a integrar mejor los programas no solo a nivel de país mediante los COSOPS sino también a nivel regional y a nivel regional por ejemplo el FIDA está a la cabeza del programa de resiliencia del FMAM y son muchos los países que están planificando estar en primera línea con este tipo de tareas de esa manera son distintos los financiadores que pueden unirse bajo la misma plataforma muchas gracias gracias ahora invitamos a Reino Unido para que plantees su pregunta y también que especifique a quien va dirigida la pregunta el micrófono está silenciado no puedo encender mi cámara pero espero que me puedan escuchar muchas gracias soy Tom Kelly quería decir que es fantástico escuchar de este trabajo conjunto entre los OSR muy importante este programa regional y que los gobernadores y miembros del FIDA que a menudo hablan de colaboración puedan ver ejemplos prácticos de esta colaboración mi pregunta es de qué manera el FIDA y los otros organismos están desarrollando el marco de resultados para establecer qué es lo que están haciendo las instituciones con este programa creo que sería extremadamente útil a partir de este marco de resultados mostrar las responsabilidades de cada una de las actividades y de qué manera el FIDA y las otras agencias están respondiendo a estas responsabilidades esa es la pregunta me pregunto si se está haciendo ese trabajo y si lo pueden compartir con los estados miembros hubo una referencia del PMA a la junta ejecutiva que se va a celebrar este mes en donde se va a hablar del marco de resultados pero yo hablaba más del marco de resultados conjunto muchas gracias quien desearía responder a esta pregunta de los organismos con sede en Roma Elvira muchas gracias muy interesantes todas las preguntas aprovecho ya que tengo el uso de la palabra para dar una información práctica sobre la reducción de las migraciones que hemos estado observando en nuestro programa sobre ampliación de resiliencia en el Sahel y me gustaría aportar algunas pruebas por ejemplo en el Níger hemos observado que las comunidades que participan en el programa de resiliencia pues ha reducido las tasas de migración debidas al estrés y más del 40% de los hogares informan de hecho que la migración se ha reducido en parte gracias a la mejora en la seguridad alimentaria y también gracias a los empleos que estamos creando en el marco de este programa de resiliencia potenciando asimismo las inversiones con asociaciones muy innovadoras con los tres organismos con Sedent Roma se reconoce pues que hay más oportunidades económicas por ejemplo en Burkina Faso muchos jóvenes tradicionalmente emigran a Côte d'Ivoire o a minas de oro en otros lugares del país especialmente después de la temporada de lluvias ahora observamos que gracias a nuestra intervención de resiliencia como la rehabilitación de tierras para producción alimentaria considerando que la mayor parte de estas personas son pastores pues los participantes pueden colmar su necesidad alimentaria sin necesidad de emigrar y eligen quedarse en sus lugares de origen y participar de estas tareas esto era para dar algunas pinceladas aunque sean pruebas anecdóticas de cómo esta intervención conjunta global de resiliencia con la participación de los tres organismos con sede en Roma y con asociados pueden resultar en una reducción de las migraciones especialmente la migración debida a la desesperación y en lo que se refiere al marco de resultados este es un componente muy importante en el que hemos estado trabajando especialmente en los últimos meses hemos establecido un grupo de resultados en el que han participado los tres organismos hemos acordado un marco común de resultados con indicadores comunes sobre los cuales estamos dando un seguimiento de los resultados también de forma colectiva así mismo disponemos de un plan con visitas de seguimiento a los seis países del Sahel y creo que los tres organismos están realizando las inversiones necesarias para permitir el seguimiento activo de los resultados todo ello por supuesto va a redundar en un informe y una actualización periódica a las juntas respectivas actualización sobre los progresos que estamos realizando en términos de resultados y también de ejecución del programa quizás alguien desee complementar mi respuesta Benoit gracias yo precisamente le iba a darle la palabra Benoit antes me gustaría invitar a Alemania pero adelante Benoit gracias para responder a la pregunta de Reino Unido este marco conjunto de resultados ya está casi listo hemos estado invirtiendo en el proyecto en todas las ventajas comparativas de cada una de las agencias y en breve vamos a compartir este marco con los miembros del FIDA y añado que este marco de resultados tiene mucho respecto de seguimiento para también entender el impacto de los programas importante no solo para los resultados sobre el terreno sino también porque si queremos ampliar el programa y movilizar más fondos en el futuro pues esto va a servir y hablando de financiación hay mucho interés por parte de los donantes y de los asociados técnicos y financieros y a vida cuenta de ello hemos establecido una estrategia conjunta de movilización de fondos tenemos una primera versión establecida con los tres regmos con sede en Roma junto con los asociados y una vez que la ultimemos espero que podamos participar de este tipo de iniciativas para movilizar aún más fondos gracias muchas gracias a Benoit y a Elvira por haber aclarado que si existe un marco de resultados en común con la responsabilidad de cada uno ahora me gustaría invitar a Alemania para que plantee la pregunta de manera directa y que especifique a quien va dirigida muchas gracias y gracias por las presentaciones con un enfoque muy importante en esta zona a mí también me parece importante hacer hincapié en el aprendizaje porque a pesar de la colaboración nacional e internacional lamentablemente la situación no está mejorando y no está redundando en un desarrollo positivo como ha dicho el embajador de Senegal son problemas que siguen siendo graves incluso sin la inseguridad yo quería decir que esta es una zona muy extensa con cuestiones específicas de cada uno de los países y de qué manera entonces el programa asegura que haya un acceso a las comunidades locales a las que se quiere llegar a las mujeres a los jóvenes ese nivel local especialmente en aquellas zonas que son menos seguras con un acceso más difícil para los funcionarios del gobierno o para agentes externos ¿cómo aseguran ustedes que puedan llegar a esas zonas? ¿de qué manera trabajan? ¿cómo trabajan por ejemplo con los gobiernos locales o con las asociaciones o con las asociaciones de pequeños productores de nivel local para garantizar que no se los no se los está excluyendo y para también generar confianza en estas instituciones gracias Elvira podría comenzar con esta respuesta sobre cómo llegar a esos lugares en donde hay problemas de seguridad y luego los otros colegas van a contribuir también un minuto por favor muy bien ¿me oyen verdad? prácticamente ¿cómo logramos tener acceso a esas comunidades lejanas en el Sahel? Por supuesto los desafíos de seguridad tienen un impacto en nuestras operaciones y en la aplicación de los programas especialmente en el Sahel central y por supuesto también plantean un impedimento con la expansión de las intervenciones de resiliencia integrada y también con la focalización geográfica y lo reconocemos el acceso podría seguir siendo un problema en el futuro cercano pero sí que tenemos en marcha estrategias que se centran en la aceptación comunicación con las comunidades son mecanismos fundamentales que tenemos en marcha que desempeñan un papel importantísimo también es importante el enfoque participativo las decisiones consensuadas involucrando también a las autoridades locales esa es la herramienta principal del PMA para mantener el acceso y como decía mi colega antes este enfoque de participación este mecanismo mediante el cual las comunidades se hacen cargo de la planificación e identifican cuáles son las lagunas cuáles son las soluciones y así se representan a sí mismos como parte de la solución es importante también afinar esa focalización y asegurarnos de que las comunidades a las que nos dirigimos pues tenemos esa intención de intercambiar conocimientos recursos la creación de activos todo ello crea los cimientos primero para la aceptación de las comunidades pero también la comunicación sistemática con las autoridades locales y con las autoridades tradicionales y la presencia sobre terreno muchas gracias le voy a dar la palabra a Thierry muchas gracias creo que la FAO también puede responder a este tema en efecto lo interesante de este programa en el Sahel es que el conjunto de los participantes están integrados lo hemos visto desde el terreno las comunidades donde hay organizaciones de campesinos que sirven de vínculo a nivel superior están los servicios técnicos de las ONG y por último la comunicación entre las comunicaciones entre las organizaciones perdón regionales y de las Naciones Unidas y esto incluye la UNIS a nivel de programa en el Sahel se abarcan todos los puntos que resumía Alemania y es verdad que ahora hay que insistir en esas actividades sobre terreno que podrían tener una mayor cantidad de respuestas y tener un impacto real en la población muchas gracias tiene la palabra Roberto quería decir que el programa fue concebido para abarcar todos estos aspectos incluso los distintos componentes del programa en lo que se refiere a la comunidad como hemos dicho desde el principio nuestro trabajo se realiza con la comunidad utilizando herramientas de desarrollo en todo caso muchísimas gracias infinitas gracias ya hemos llegado a la parte final de nuestro debate y quisiera agradecer a los miembros del panel por habernos ofrecido respuestas francas por habernos recordado el valor de este programa conjunto en el Sahel por no ocultar los desafíos pero también echar luces sobre las respuestas los elementos de respuestas que son muy esperanzadores también quiero agradecer a todos los participantes por haber interactuado en este debate con preguntas que nos ayudaron a reflexionar porque se trata de desafíos importantes que cabe encarar quiero agradecer a todos los miembros del panel a todas las instituciones y participantes que están sobre el terreno que nos permiten hacer frente a este gran desafío nuevamente gracias a nombre del FIDE de las organizaciones asociadas adiós muchas gracias adiós gracias